En el transcurso de la administración de la presidenta llevamos a 14 elementos y ella ha sido impecable con eso, implacable, perdón. Me ha dicho, a quien necesites dar de baja por este tipo de temas, no lo dudes. Entonces, ella es muy tajante y yo estoy de acuerdo con eso. Siempre y cuando se presenten las pruebas pertinentes y no nada más se diga, es que me pidió dinero. Aquí hay que ser claros, para que haya corrupción existen dos, el que ofrece y el que recibe. Y tanto es corrupto uno, como es corrupto el otro. Y está incurriendo, de hecho, en un delito que se llama...